Como tocar un bolero en bajo eléctrico vamos a tocar el de sabor a mi y vamos a aprender el bolero relacionando las notas no nomas memorizando no memorizando pero relacionando o tomar en cuenta las relaciones entre las notas lo vamos a tocar en la vamos a empezar con el primer verso porque es igual que la música hay un tono que se toca que es un fa sostenido menor o fa sostenido 7 para el bajo sexto tanto tiempo entonces eso sería si estamos en la segunda y un tono más arriba tanto tiempo disfrutamos y no lo vamos a una nota más arriba de la sería así tanto tiempo disfrutamos segunda de este amor nuestras almas y hacer le basamos a ese circulito caro tanto así y yo guardo tu sabor pero tu llevas también sabor a mi la otra vez igual al final si luego se puede venir para abajo si negara mi presencia el si como abrazar la si do si segunda grave o Y luego nos quedamos en la No pretendo La siete Soy tundero No soy nada Yo no, tercera Yo no tengo vanidad Y luego nos vamos A la nota más arriba de la Una nota más arriba que sería un si Siete para el bajo sexto En mi vida Todo lo bueno Tercera Segunda Y tercera Y luego segunda De mi vida Todo lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa pueda dar Y otra vez el paso sonido Pasarán Más de mil años Y muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como a ti En tu boca llevarás Sabor a mí Y también ahí podemos meter otro tono Por ejemplo Tanto tiempo Tanto tiempo Disfrutamos De este amor ¿Qué se llama? Fa Un medio tono más arriba de la segunda Como Ya vine de donde andaba Pa De este amor Es el mismo tono Y si negara mi presidencia En tu vivir Pasaría con A mi Ya para avanzar No te atendo Ser tu dueño No soy nada Yo no Tercera Tengo vanidad Así Y siete De mi vida No es lo bueno Segunda La tercera Pasará Fa sostenido No hay daños Y muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Otra vez al Fa Sabor Sabor a mí Terminamos en la Y este bolero Es casi igual Que el de Cien años Otra vez Igual Pasoteo Pasaste A mi lado Pa Con gran indiferencia El culito Tus ojos Ni siquiera Voltearon Hacia a mí Te vi Sin que me vieras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Igual nos quedamos en la Me duele Hasta la vida Tercera La Saber que me olvidaste Si Pensar Que mi despreción Merezca yo De ti Y sin embargo Sigue Unida a mi existencia Y si Y si vos Cien años Cien años Piensa en ti Pam 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 Taran 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 Así fácilmente se toca un bolero No piensen en los tonos Sino piensen en las relaciones Entonces no nos vamos a un fa sostenido Pero uno más allá del mi La segunda nota En muchos boleros va a ser Una nota más arriba de la primera nota Si estamos en En da Pasaste a mi lado Segunda Hay ese intercambio Entre la segunda nota De la escala Que sería un si Y la quinta nota Que sería el mi La segunda de la Si estamos en do Dando tiempo disfrutamos Re De este amor Otras almas se acercaron Dando así Llevo a tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mi Relaciones y escalas Relaciones y escalas